El gran rodeo de hoy programado, la banda Reina Inamable de Oaxaca, los del pueblo, boletos 100 pesitos reservados, 300, la compra de tu boleto, los ayudas a la construcción del parque y de las manchas de la Colombia Santa Cruz. Así nada más está la lista, por favor, a todos los que gusten participar, ir al jaripeo, así va a estar el gran rodeo, gran rodeo baile, la banda Reina Inamable de Oaxaca y los del pueblo, boletos 100 pesitos, los reservados 300, con tu compra ayudas a la construcción del parque y de la cancha de aquí del barrio de la Santa Cruz. Así que compre su boletito, haga su aportación, ya que estamos trabajando para un bienestar de este bonito barrio de la Santa Cruz. Así que no hacemos la invitación, nos vamos a la siguiente carrera, lo dejamos en la voz oficial rápidamente, nos vamos a otra RIPA de 20 para 400. Así es que se va a la RIPA, vámonos a la RIPA, este niño ya quiere ver, ya quiere ver. Así es que nos vamos a dar una gran final señores, vamos, vamos a escribirle historia, vamos a ver qué caballo va a entrar, cuáles son los finalistas. Así es que hay una RIPA para 20 para 400. 420 para 400, vaya comprando, vaya comprando mis cartitas, vaya comprando las cartitas y vaya probando la suerte, la suerte que trae ingresos tarde. Vámonos, vámonos, ahí te buscan los niños que quieren cartas, a ver ahí están los niños que quieren cartas, los niños quieren cartas para ganar de 400 pesitos. Quieren probar suerte los niños Los niños quieren probar suerte Vean que chulada Nos trae aquí el Este amigo Jarocho Ahí nomás Vamos a Uruguay, bandera corredor Uruguay, amigos En el siglo pasado Era un gran corredor Era un gran yorki Se llamaba Uruguay En el tiempo del pato En el tiempo del gallo En el tiempo del gallo En el tiempo de Carlos Guzmán Ahí vemos Ya vemos los caballos Vemos los caballos adentraron Ahí está el Espartaco Ahí está el Chorty Chorty la camellia La gran final Chorty la camellia Vámonar Vamos, baja, damos, claro Se tiene una gran final, señores Se formaron con tres hermanos En lo más seguro de tiempo La camellia La camellia Así es, así es, señores Chifo y baja Chifo y baja Yo no quiero ni chifo ni baja Se fueron los caballos Se fueron los caballos Para las puertas Se viene este gran carrerón, señores Se viene un carrerón De plumáticos reservados Y es que se viene Se viene un carrerón Ahí viene el caballo Llamado al Chorty Ahí viene el Chorty Viene el rostrado Casi casi alante Jovencito Voy, claro Voy, bajas Voy, atajo Dicen los aportadores Ahí vemos Ahí vemos Este caballo Y esta yegua Al M 새 ಠ� awaken Te viene el caballo ¿Qué es lo el de aladu? Que está zozca Ven Mira el caballo Todo está por lo que Está claro Yo no voy a recuperar Ahí se es lo tuyo El barato Pero no se puede No se puede No se puede Ayuno Ayuno questions Ayuno Ahí está ¿The художе Massimo Ayuno 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 Ahí nos vamos, ya para las puertas La puerta y la estufa Vamos a poner al cuerpo vivo Se pone emocionante esta carrera de caballos Está viviendo, se está viviendo la emoción de las carreras de caballos Está viviendo la emoción los que le van a la yegua, los que le van a la caballo Y nada está escrito hasta que no pasen la carrera Se está viviendo, se está viviendo las grandes finales Una final, una final que se está viviendo y se viene la otra después de esta Si usted quiere cerveza, si usted quiere tacos, si usted quiere ir al rodeo de medianoche Si usted quiere ir al baile, manda la reina de Oaxaca Y el grupo del pueblo para el pueblo le va a tocar en esta noche En el rodeo de medianoche La entrada solamente 100 pesitos Reservado de mesa 300 Ahí se perfilan los caballos Se viene la camelia, se viene la camelia, se viene el Chorcy Se están metiendo a las puertas señores Los nervios se ponen de puta Nos vamos a los 10 segundos muertos No se muevan los caballos, no se muevan, no respire, no parparíen porque esto Se viene la camelia, se viene el Chorcy, se abrieron las puertas Se viene el Chorcy, se viene el Chorcy, se viene el Chorcy Ahí festejan, ahí festejan, ahí festejan, ahí está bien Se van a festejar, se van a festejar, se van a festejar Así es que vamos a festejar y es bueno cuando alguien gana que festeje En 15 minutos se va el Rijo del Cuerpo Prenita y CR7, vámonos, vámonos Después de la carrera del perrito y es siempre fiesto se va la Rifa del Cuerpo Cierpecito la Rifa del Cuerpo Así es que vaya comprando su bonitito para la Rifa del Cuerpo Aquí con la señorita de Tombrero Blanco Que está la Rifa del Cuerpo Solamente 100 pesos que llevará un puerto Y ya puede ser Así es que usted compre su bonitito Los últimos bonitos Porque después de la señora Rifa del Cuerpo Así es que aquí compre su bonitito para el tipo de puerto Fuerte la carrera, se viene, se viene, se viene Adentro, adentro el perrito y adentro CR7 Ay, se viene, se viene, se viene señores Se viene un gran, una capital Se viene, señorita, el perrito Ahí vemos, ahí vemos al amigo Rurey como cuando tenía 15 años y era alrededor de los caballos Allá por la Mistreca en el siglo pasado, ahí estaba nada más el amigo Paco y el amigo Rurey Allá por Oaxaca también se veía, se veía Paco, había grandes corredores desde la Camellia Ahí está, ahí está nada más, tomándose la foto del recuerdo del Chari ¡Muchas gracias, Diego! ¿Y por qué la chingada, güey? Ahí está el R7 ya ingresando el camino y luego hasta que venga 20 para 400 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 40 para 400 Quien haya encontrado una llave con un pelito de una camioneta Aquí está el dueño Sabemos que hay gente a prueba Sabemos que el primero nunca se pierde nada porque todo lo que se pierde lo entregan los amigos que lo llegan a encontrar Así es que aquí está el dueño ¿Cuánto? ¿Dale recompensa? Vente, tráete la recompensa porque la llave ya está aquí Mira, te traen el cuero, te traen las llaves, con el vecindario. El dueño del primero que venga por el cuadro. Ahí está el CR7. Y ahí está el frenito. El frenito, un cachito, un cacharrito. No, 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 no. No, 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 no. El norteño del pueblo. Vámonos, vaya con brato también. Vaya con brato también por la rifa del puerco. Ya son los últimos boletos que van a estar en la carrera y se va la rifa. Así es, señores, esto se puso, se puso hasta su masa y máxima capacidad. Esta creo que es la última carrera y nos vamos. Nos vamos con la luz del día. Nos vamos con la luz del día, señores. Ahí está, ahí está, nada más, nada menos que el CR7. Ahí está, vamos con la luz del día. ¡Gracias!